hola amigos qué tal cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard bueno con esta locura que está generando el conjuro 3 que está en los cines que cierra esta trilogía de los warren o warrenmer como es conocido vamos a hablar de una película que para mí fue un hito fue un antes de un después fue un momento bisagra en el género del terror películas que a posteriori fueron adoptando este formato si de películas y no es otra que el proyecto de la bruja de blair que probablemente ya no te dé pesadilla pero olvidarla te ha puesto que cuesta un buen rato por lo menos en mi caso sí bueno por si ya la superaste sí o por si no la conocías vamos a revivir esta leyenda barra pionera película del cine del género de terror en primera persona si a exactos 22 años de su estreno sigue teniendo algo muy escalofriante y si vamos a hablar de escalofríos y de cuentos de terror que mejor que lucas del canal panic show si para contarles esta historia de una de las brujas más célebres de la pantalla grande muchas personas creyeron que la película era real y que era una representación de los hechos reales por si no lo sabías era ficción sin embargo fijate que pillo que adelantado los productores sostuvieron durante toda la campaña de la película que se trataba de legítimos metraje encontrados además los actores estaban registrados escuchen esto como desaparecidos probablemente fallecidos en imbd o sea el morbo acompañó a esta película muy bien o sea costó 25 palos y recaudó casi 250 millones de dólares fue una locura una locura pero bueno no quiero tardar más vamos para el vídeo así que les dejo todo en manos de querido lucas de panic show la película la que hablaremos hoy es el proyecto de la bruja de hablar se trata de tres cineastas josh jeder y matt ellos querían hacer un proyecto sobre la bruja de bler con algunas cámaras que habían tomado sin permiso se fueron para el pueblo interrogan algunos vecinos para ver si ellos conocían un poco de la historia o qué les podían decir con respecto de esta bruja las opiniones estaban divididas estaban aquellos quienes pensaban que esto era verdad y conocían de la leyenda y de la historia y otras personas que creían que eran sólo un mito y no les daba importancia ellos también estaban algo escépticos y no creían encontrar nada simplemente era un proyecto para la universidad en una de las entrevistas que le hacen a uno de los vecinos él dice que hay una mujer que que vio a esta bruja a la bruja de bler les dice el nombre y donde vivía entonces ellos van a buscarla cuando llegan con ella les comentaba que efectivamente cuando era niña había visto a la bruja ella la describía como una persona que flotaba en el aire con todo el cuerpo repleto de pelo decía que era similar al pelaje del caballo oscuro el cuerpo repleto de pelo oscuro una vez ellos alejándose de la parte céntrica se dirigen a adentrarse en el bosque recorren un lugar mítico del bosque que es una gran roca en donde la leyenda contaba que esta bruja hizo sacrificios humanos se adentran un poco más y es donde empieza esta aventura siniestra por lo que podemos ver en la filmación principalmente ellos se despiertan adentro de la carpa y comentan un poco sobre que habían escuchado unos ruidos unos ruidos en el bosque uno decía que eran como pisadas y otro describía como la risa de una niña fueron pasando las horas y ellos seguían recorriendo el bosque sin poder encontrar nada importante los sorprendió un día lluvioso por lo que oscureció más temprano y estuvieron obligados a acampar otra vez durante la noche se escucharon ruidos extraños una vez más entre pisadas y risas de niños empiezan a discutir en el camino porque no sabía si estaban yendo bien si Heather que era la que estaba guiándolos sabía leer el mapa o no los humones empiezan medio como a tensar un poco en el trayecto encuentran algunas rocas que formaban un círculo eran como pirámides de rocas algo un poco peculiar en el medio del bosque y a pesar de ser así de extraño no le dieron tanta importancia y siguieron otra vez los sorprende la noche y los ruidos extraños y los humores que empezaban a a ponerse un poco más espesos ya habían pasado dos días y yo todavía seguían sin encontrar lo que estaban buscando pero se encuentra con otra peculiaridad eran un montón de muñecos hechos de ramas colgados en los árboles eso ya empezaba a preocuparlos un poco y bueno empezaban a tener noción que normal no era una noche más acampando el siguiente día fue cuando se puso todo realmente complicado no encontraban el mapa y no sabían cómo seguir su camino o sea no tenían un rumbo fijo a dónde ir más tarde Matt confesaría que él fue quien le robó el mapa a Heather y lo arrojó al río ya con una decisión firme de irse de ahí empezaron a caminar a través del bosque buscando un rumbo que lo llevara a la civilización cruzan un río a través de un tronco y emprenden el camino caminan varios y varios kilómetros hasta que se percatan del mismo tronco que ellos habían cruzado anteriormente efectivamente estaban caminando en círculos ya los humores eran demasiado bravos a esa altura pero bueno otra vez la noche y otra vez a acampar empezaba a ser una de las noches más complicadas de todas cuando ya los ruidos eran cada vez más fuertes y más cercanos y eran innegables ruido de pisadas alrededor del de la carpa imagínense estar ahí en el medio de la nada y escuchar esos ruidos de ramas quebrándose por pisadas que giran en torno a donde vos estás acampando con mucho valor o algo de desesperación salieron corriendo salieron corriendo y corrieron y corrieron y corrieron y corrieron varios kilómetros hasta donde ellos se sintieron seguros y se sentaron los tres uno al lado del otro esperando únicamente a que amaneciera así es efectivamente llegó el día y lo único que querían era escapar de ese lugar estuvo bastante tenso y desesperante cuando no podía no había un un rumbo fijo a donde ir y solo caminaban y caminaban y lo único que se veía era la arbolada del bosque otra vez la noche habían montado guardia quizás en vano pero la idea era que uno se quedara despierto quien optó por quedarse despierto fue Josh la sorpresa que se llevaron Heather y Matt cuando Josh al otro día no estaba en la carpa los gritos de ellos desesperados durante el día llamándolo pero con la idea de encontrarlo bueno fue en vano a Josh se lo había comido la tierra o quizás la bruja solo Matt y Heather estaban recorriendo el bosque en búsqueda de la salvación o por lo menos encontrar a su compañero pero ninguna de las dos cosas ocurrió fue una noche espantosa esa noche dentro de la carpa fue realmente desesperante se escuchaban los gritos de Josh desde la lejanía y ellos desde dentro de la carpa llamándolo y gritando por él pero él nunca respondía solo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba por ayuda una noche muy larga cuando se despiertan cuando se despiertan Heather encuentra enfrente de la puerta de la carpa una especie de de bolsa hecha de trapo y ramas Matt completamente asustado le dice que la arroje que se deshaga de ella y Heather obedece la tira a unos metros de distancia de la puerta de la carpa y empiezan a levantar campamento y ver si podían encontrar alguna manera de irse no estando muy lejos de ahí Heather por curiosidad abre eso que no se quería ir de ahí sin ver lo que había dentro se llevó una sorpresa enorme cuando vio que dentro había carne humana algo similar a encías y dientes como los días anteriores ellos lo único que tenían ganas era de escaparse y la única garantía de esa noche es que por desgracia terminó todo en sus recorridos diarios solamente podían ver bosque y bosque y bosque hasta que entrada la tarde noche se encontraron con una casa la casa en donde supuestamente habitaba la bruja de Blair quizás como un anzuelo para traerlos hasta ahí los gritos de Josh que se escuchaban dentro de la casa los hizo sin dudar entrar Matt con mucha valentía entre primero y Heather detrás de él filmando todo lo que sucedía se oían gritos arriba cuando subían se escuchaban abajo y era enloquecedor Matt se adelanta unos cuantos metros y baja al sótano con los gritos desesperados llamándolo a Josh 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 que de repente cesaron Heather que iba detrás de él empieza también a llamar por Matt quizás llega por el miedo ella terminó bajando al sótano y lo que encontró es algo que medio difícil de explicar cuando ella baja tenemos en primera plana a la espalda de Matt mirando a la pared que era como así decía la leyenda que la bruja asesinaba a los chicos que llevaba a ese lugar por último solo vemos que se cae la cámara y se corta la cinta ellos aún siguen desaparecidos y eso es el último registro que tenemos de estos cineastas que fueron en búsqueda del proyecto de la bruja de Blair el proyecto de la bruja de Blair es una película lanzada en el año 1999 y para los que son de la década del 80 y 90 es una película que representa un montón quizás más por nostalgia más que por calidad aunque hay que decir que ellos fueron uno de los primeros en usar este método de filmar en primera persona digamos sostener la cámara e ir grabando todo sin una cámara profesional ni escenas ni nada tan tan cinematográfico esta película también tuvo un muy buen método de marketing quizás también por la la importancia que estaba cobrando internet en aquellos momentos en donde no era tan común chequear una noticia o que la viralización sea tan trascendente como para creer cualquier cosa de lo que circulaba en muchos momentos en internet hubo una página web en donde figuraban los nombres de los actores siendo buscados de verdad ellos utilizaron sus nombres reales para la película entonces los hacían los datos un poco más más creíbles es más también sacaron un corto en donde hay policías vecinos del lugar del pueblo diciendo que realmente ellos habían estado ahí y que realmente estaban perdidos una apuesta publicitaria impresionante que hacía que encima todas esas tomas en primera persona lo hagan muchísimo más creíble a mi parecer una excelente película y cuando uno conoce todo el trasfondo que hubo para la la publicidad de la misma lo hace mucho más épico si usted quiere saber más sobre películas viejas o reseñas sobre películas nuevas no olvide suscribirse si es que todavía no lo está al canal enfocadísimo del amigo Richard y denle me gusta y compártalo también que eso siempre ayuda un montón y si quiere escuchar más cuentos de terror de este estilo pueden entrar al canal Panic Show Panic con K en donde se hacen relatos de este tipo sobre cuentos y a veces sobre películas por dios increíble increíble gracias Lucas gracias Lucas gracias te agradezco por esta colaboración si les voy a dejar el canal del amigo Lucas ahí en la descripción y los invito a participar de su canal que es una locura no lo van a poder creer un espectáculo desde ya gracias por haber llegado hasta acá espero que te haya gustado y dejame en los comentarios que te pareció la película de la bruja de Blair si te dio miedo o que sensaciones tuviste yo particularmente un cagazo tremendo lo único que quiero decirles que que es eso que paso quiero que se suscriban a los dos canales y perdón Richard si en algún momento vi tus videos y no los compartí no les deis like por favor suscríbanse al canal de enfocadísimo de Richard y también al de Panic Show porque eso nos serviría mucho porque madre santa qué fue eso qué está pasando Lucas Lucas estás bien Lucas qué es ese ruido vamos a ver Gracias.